Dos episodios de violencia se perpetraron este 24 de octubre en San Cristóbal de las Casas. Por la mañana, un grupo de personas encapuchadas armadas con palos y explosivos intentó tomar el edificio del ayuntamiento donde despacha el alcalde Mariano Díaz Ochoa, que intentó secuestrar a un funcionario público. Así fue registrado por ciudadanos que llegaron a realizar gestiones. La Policía Municipal reportó en un comunicado que detuvo a cuatro personas por los delitos de privación ilegal de la libertad en grado de detentativa, cometida en agravio de un funcionario, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y el Estado. Por la noche, la violencia continuó en la turística ciudad. Una intensa balacera que se prolongó por unos 40 minutos cimbró la zona norte en los alrededores del mercado. Esto como consecuencia de la disputa por el control del centro de abasto. Hay elementos policíacos municipales y estatales. El Ejército y la Guardia Nacional se enfrentaron con presuntos motonetos. Estos hechos también fueron captados por ciudadanos que viven en el norte de San Cristóbal de las Casas. La Policía de San Cristóbal oficializó que logró tomar el control del mercado del norte, donde locatarios e integrantes de una organización se disputan el control de los espacios comerciales. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.